Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Fruita! ¡Mágica! ¡Fruita! ¡Mágica! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTaking2Friends. Y estamos, chicos, en la actualización de primavera, cultivando la fruta mágica. Tenemos a Ben, tenemos a Tom, tenemos a Ginger y tenemos a Han de Vigilante. Todos están trabajando en el huerto, sacando el máximo producto, ¡la fruta mágica! Ya sabéis que la fruta mágica hace que nuestros amigos se conviertan en seres monstruosos. Y también puede hacer que parezcan diferentes animaciones. ¡Puede suceder cualquier cosa cuando mezclamos un alimento con la fruta mágica! Y ya estamos en la mesa, chicos, todos están ahí esperando, y vemos que tenemos bastante fruta mágica. ¡Estos son grandes noticias, chicos! ¡Vamos a la batidora, chicos! ¡Ya podemos empezar a hacer las mezclas! ¡Hoy voy a mezclar la fruta mágica con algunas de las cosas que me habéis pedido! ¡Vamos a mezclarlo con chocolate! ¡Y vamos a ver qué sucede! ¡Este será para Ángela! ¡Vaya! ¡Ángela se ha convertido en un hombre! ¡La mezcla de fruta mágica más chocolate significa que Ángela se convierte en un hombre y le sale bigote! ¡Vamos a mezclar ahora, chicos! ¡La fruta mágica con el pimiento picante o también podemos decir que es una guindilla! ¡No! ¡Esto no lo quiere comer nadie! ¡Se han unido todos! ¡Eh, chicos, 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 chicos! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Todos a la mesa! ¡No os escapéis! ¡Todos a la mesa, chicos! ¡Nadie quiere tomarse el batido de pimiento picante! ¡Pues este se lo voy a dar a Tom! ¡Ay! ¡Se ha cagado un pedo, Tom! ¡Lo ha sentado fatal al estómago! ¡Vamos a servir con las mezclas, chicos! ¡Mezclamos fruta mágica con la ensalada de frutas! ¡Y este será para mi amigo Hank! ¡Vaya, qué bonito! ¡A Hank le han tocado mariposas en la cabeza! ¡Este ha sido estupendo, chicos! ¡Me ha encantado! ¡Vamos a seguir las mezclas, chicos! ¡Ruta mágica más helado! ¡Y este será para Jinger! ¡Ay! ¡Y han salido estrellas! ¡Fijaos! ¡Jinger se ha convertido en una estrella! ¡Vamos a poner de nuevo, chicos! ¡Fruta mágica! ¡Y ahora naranja! ¡Jumito de naranja! ¡Que está buenísimo! ¡Y tiene muchas vitaminas! ¡Se lo damos a Tom! ¡Ay! ¡Y han salido estrellas también! ¡Pero son unas estrellas diferentes! ¡Fijaos! ¡Vamos a poner fruta mágica, chicos! ¡Y cebolla! ¡Ay, no! ¡Ángela se ha envenenado! ¡La fruta mágica y la cebolla producen la envenenación de Ángela! ¡Se ha envenenado! ¡Futa mágica! ¡Vamos con el siguiente marido, chicos! ¡Todavía me quedan unas pocas! ¡Y vamos a poner la galletita de Navidad! ¡Estas galletitas seguramente algunos nuevas tendréis! ¡Son bastante antiguas! ¡Seguimos, chicos! ¡Futa mágica! ¡Y esta vez voy a poner el perrito! ¡Sí, sí! ¡El perrito caliente! ¡Y este será para Tom! ¡No! ¡No han salido moscas en la cabeza! ¡Esta mezcla ha sido malísima! ¡Le han salido mezclas en la cabeza, Tom! ¡Vamos a poner, chicos! ¡Futa mágica! ¡Y patatas! ¡Y este será para Ángela! ¡No! ¡No ha salido tampoco bien, chicos! ¡No le ha gustado nada! ¡Me quedan tres frutas mágicas solo, chicos! ¡Y vamos a hacer para acabar y que acabe todo feliz! ¡Vamos a hacer, chicos, la mezcla del amor! ¡Y para ello, esta sí que es lo que funciona! ¡Es mezclar fruta mágica y tomate! ¡Vamos a enamorarlos a todos! ¡Porque todos sean súper amigos! ¡Vamos a hacer fruta mágica y tomate! ¡Y este es para Ginger! ¡Sí, Ginger! ¡Tú también te has enamorado! ¡Y vamos a poner el último! ¡Fruta mágica, chicos! ¡Y vamos a poner... ¡¿Dónde tengo el tomate?! ¡Aún me quedan siete! ¡Y este es para Ángela! ¡Y también termina enamorado, chicos! ¡Todos han quedado enamorados! Y ahora, chicos, quiero enseñaros, como en cada capítulo... ¡La nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito abandonado en la vida real! ¡Ya sabéis que es Tom! ¡Es lo más parecido que hay a Tom! ¡Tom fue abandonado en una cajita, chicos! ¡Y llegó a la casa! ¡Intentó llegar a la casa, pero no veía bien! ¡Tú así tuvo que subir las escaleras! ¡Casi se cae! ¡Pobrecito Gatito Gatito! ¡Y ahí llegaba a la casa, chicos! ¡Le teníamos que poner la pajarita una vez que llegó a su casa! ¡Y ahora podemos ya jugar con él! ¡Vamos a subir a la habitación, chicos! ¡Vamos a ver si tenemos algún juguete nuevo! ¡Tenemos la ambulancia, que ya sabéis que es el juguete favorito del gatito! ¡Aquí la tengo! ¡Vamos a tocar la ambulancia! ¡Ahí está! ¡El gatito se sube encima de la ambulancia! ¡Es su juguete favorito, chicos! ¡Pero ten cuidado, Gatito, que te puedes caer! ¡Ten mucho cuidado! ¡Casi se cae! ¡Casi se cae! ¡Y ahí tenemos el camión de bomberos, chicos! ¡Madre mía! ¡Ese camión es genial! ¡No! ¡Cuidado con el payaso! ¡Ese payaso da muchos sustos! ¡No tenemos comida, chicos! ¡Nos hemos quedado sin comida! ¡Así que tenemos que ir a pegar unos saltos! ¡Los saltos hacen que nos den comida en este juego! ¡Tenemos que hacer las figuras que nos marcan la pantalla! ¡Vamos a ver si hacemos cuatro o cinco figuras para tener unas galletitas! ¡No tengo nada de alimento! ¡Necesitamos nada de comer al gatito! ¡Y ahí está su amigo el conejito! ¡Fijaos! ¡Vamos, Gatito! ¡Es hora de comer! ¡Guau! ¡Tengo cuatro galletas! ¡Con esto vas a quedar bien hambriento, chicos! ¡Todavía necesita más galletas! ¡Pero no tengo de momento más! ¡Tendremos que jugar con otro momento con él! ¿Qué te parece si ahora duermes una siesta, pequeño gatito? Parece que quiere dormir una siesta y luego le daremos de cenar, chicos! Y aquí dejamos también este nuevo capítulo de Pequeño Gatito Espero que os haya gustado tanto MyTakiTunfles como Pequeño Gatito y nos vemos aquí en Cat Gameplays en nuevos vídeos ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Suscríbete!